Buenas noches, Manu. Eso, bueno. ¿A qué se dedica? Pues, este, pues, hay trabajo en restaurantes. ¿Y qué tal está el trabajo ahorita? Pues, este, pues, el trabajo, ahí está, pues, no hay, Manu, no hay. Pues, por eso vine. Está bien, y... ¿Y qué va a hacer usted con el dinero, los 100 mil dólares? Pues, si gano los 100 mil dólares, pues, ahí ya no voy a trabajar, Manu. Venga. ¿Y qué nos va a presentar, amigo? Pues, este, una pequeña rutina que preparé. Adelante. A ver si les gusta. Gracias, Manu. Buenas noches. Este, no, la verdad, Manu, es que me vine acá a los Estados Unidos, Manu, porque estaba en México, y pues, no hay trabajo, Manu, no hay, no hay, no hay. Por eso me vine acá a los Estados Unidos, y la verdad, este, pues, tuve que aprender inglés, Manu. Tuve que aprender inglés porque, pues, antes, la verdad, cuando yo llegué aquí, no hablaba nada de inglés, era yo un indio común y corriente, así como cualquiera de ustedes, Manu. Pero, pues, nomás aprendí inglés, mi vida cambió, Manu. Sí, sí. Cuando yo llegué acá, llegué a trabajar en un restaurante, estaba ahí lavando platos, Manu. Ahí me tenían de lavar platos, Manu. Pero nomás aprendí inglés, dejé de ser lava platos, pasé a ser dishwasher. Sí, Manu, pero la cuesta aquí, que también no hay trabajo aquí, y no hay, Manu. Luego me fui a trabajar, fui a la televisión, Manu, fui a Estrella TV, Manu, fui con José Luis Sin Censura, Manu. Me dijeron, te vamos a dar 50 dólares, si vas a José Luis Sin Censura, y sí, me dijeron mis 50 dólares, Manu, y me madrieron tres cholos. Luego fui a otro programa donde quería yo conocer a Lorenita Herrera, Manu. Mire, Lorenita, mire, le presento a mi prima. Le regalo esta floricita, si me pones así desnudita. Mira, voy a ponerla acá de modelo, ¿no? Para que tenga con quién platicar, mi prima, ¿no? Hija de ese madre. Le regalo mi floricita con todo mi cariño, ¿eh? Muchas gracias. Eso. Gracias, gracias. Un aplauso para Eduardo. Para mí lo hiciste muy bien, maestro. Me gustó muchísimo. No sé si tengas más imitaciones, pero yo te paso de mi parte a la siguiente etapa. Gracias. Yo lo que quiero que me pase es a Lorenita. Oye, Eduardo, este, aparte de este, ¿tienes otras imitaciones? Este, pues normalmente no hago imitaciones, nomás hoy lo quise hacer por el respeto. Gracias. A ver, te paso un tip. Te lo haces muy bien. Gracias. Nada más te falta el hacer, fíjate. Ahí andan diciendo, no hay como si fuera una gracia, hijos. Te falta el hacer. Andan diciendo, pero hay como si fuera una gracia, manu. Por cierto, que le iba yo a dar sus regalías de los comerciales que ando haciendo del dish latino, pero pues no hay dinero, manu. Gracias. Ahí está. Gracias. Sí, manu. Ay, qué padre. Gracias. Yo te doy el pase. Lo hiciste muy bien. Además, te pareces mucho. Gracias. Lorena, ¿qué opinas? A mí me gustó muchísimo. Además, eres bueno para improvisar y tienes gracia. Lo hiciste muy bien. Me encantaría para la otra verte con otro de los personajes del mejor actor que es don Héctor Suárez. Gracias. 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 No, vete así. Eso sí. Ahora sí, trabajo, porque ya pasó a los cuartos de final. Felicidades, mi rey. Gracias, manu. Gracias, gracias, manu. Gracias. 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 Gracias por ver el video.